Bajo el lema por una justicia transformadora, quiero invitarlos al 14º Conversatorio Nacional de la Especialidad Civil y 5º Conversatorio Nacional de la Especialidad de Familia, que se realizará en la Ciudad de Bogotá los días 17 y 18 de octubre del 2024. En esta oportunidad analizaremos distintas temáticas de gran actualidad en el ámbito del derecho privado y discutiremos sobre nuestro papel como jueces en procura de un mejor país. Analizaremos, en primer lugar, la posición estratégica de Colombia como nodo de transporte a nivel mundial y las posibilidades de desarrollo económico del transporte fluvial, marítimo y aéreo, todo ello bajo una perspectiva jurídica. Por otro lado, en el ámbito del derecho de familia, estudiaremos nuevas situaciones como la maternidad subrogada o la interferencia parental que exigen una respuesta en el ámbito de la decisión judicial. En el último segmento revisaremos, con la ayuda de colegas, jueces y magistrados y expertos internacionales, la posición y los desafíos que actualmente tenemos los jueces para garantizar las condiciones democráticas de nuestros países frente a las eventuales amenazas del entorno internacional. Nos invito a ser parte de este diálogo transformador a través de la transmisión en vivo que podrán seguir desde la página web de la Corte Suprema de Justicia y nuestro canal de YouTube para que juntos sigamos construyendo una justicia a la vanguardia que responda a los desafíos actuales. ¡Gracias!